Cada cuatro años hay una ilusión Yo quiero que se concrete para mi nación Este es nuestro año, vamos a ganar Que comience el partido, vamos a jugar Vamos a jugar fútbol en Rusia, vamos a jugar fútbol Vamos a jugarlo con astucia, vamos a jugar fútbol Bienvenidos a Rusia 2018 Bienvenidos a Rusia 2018 Bienvenidos a Rusia 2018 Llevas 32 países, llevas 32 pasiones Son 32 corazones Rusia 2018 Es la sede del mundial Es la sede de la ilusión Que llevamos en el corazón 32 countries 32 nations 32 nations 32 hearts Russia Brazil Iran Japan Mexico Bielgica, South Korea, South Arabia, Germany, England, Spain, Nigeria, Costa Rica, Poland, Egypt, Iceland, Serbia, France, Portugal, Uruguay, Argentina, Colombia, Panama, Senegal, Morocco, Tunisia, Switzerland, Croatia, Sweden, Denmark, Australia. Welcome to Russia 2018. Welcome to Russia 2018. Rusia 2018, llevas 32 países, llevas 32 pasiones, son 32 corazones. Rusia 2018, es la sede del mundial, es la sede de la ilusión, que llevamos en el corazón.